Y terminamos el concierto con un pasatiempo lírico, que es otro género, con un cuplé de la regadera, con Carmel en la rina. Tengo un jardín en mi casa, que es un amarte muy bonito. No tengo quien me lo riegue, lo tengo muy sequito. Aunque no soy jardinera, ni me gusta trabajar, por la noche aunque no quiera, me lo tengo que regar. Y al acostarme ya, levantarme, lleno de agua, regadera y con la palma arrepancada, ya voy regando de esta madera. Y al acostarme ya, levantarme, lleno de saladera y un par de chorritos a la enredadera. Porque me fastidia tener que regar, porque acabo tan mojada, que me tengo que cambiar. No encuentro ni un jardinero, y es el caso extraordinario, que entre tanto caballero, no haya alguno voluntario. No se asusten si le invito a que venga a trabajar, porque como es tan chiquito, tiene poco que regar. Y si hay alguno que hable, escucharme, pues la suerteza mi regadera yo. Yo le prometo que en dos lecciones sale regando de esta madera. ¡Ay, cómo tienes los jazmines, hija! ¡Ah, miren! ¡Ven que te echo un chorrito! Hice usted un chorrito sobre los jazmines, cuidadito apoyo con los calcetines. Pero me fastidia tener que regar, porque acabo tan mojada, que me tengo que cambiar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!